Todos los actos judiciales realizados durante la operación anticorrupción Lavallato contra Marcelo Odebrecht fueron declarados nulos. Así lo dictaminó el martes un juez de la Corte Suprema de Brasil, respondiendo a un pedido de los abogados del expresidente del gigante de la construcción Odebrecht. La defensa argumentaba que el caso del empresario era similar al de otros ejecutivos cuyos juicios fueron anulados por irregularidades. El magistrado concluyó que funcionarios que participaron en la operación ignoraron el debido proceso con el fin de garantizar sus objetivos personales y políticos. La decisión deshace las actuaciones contra Marcelo Odebrecht del ex juez federal Sergio Moro, quien desde su corte en Curitiba comandó esa operación anticorrupción que reveló una gigantesca red de sobornos pagados por grandes constructoras a políticos para obtener contratos en la petrolera estatal brasileña Petrobras. El juez aclaró que la anulidad no incluye el acuerdo de colaboración firmado por Marcelo Odebrecht durante la investigación. El empresario fue detenido en junio de 2015 y condenado a más de 19 años de cárcel, una pena reducida a 10 por su colaboración con la justicia. En 2022 fue acortado nuevamente a siete años ya cumplidos, en su mayoría bajo el régimen de prisión domiciliaria. Gracias. Gracias.